Cor y la productora costarricense Pacifica Grey se unieron para la realización de esta muestra con la proyección de 12 filmes en un espacio natural equipado con mantas y almohadas destinado para las noches de cine. Ok, este es el segundo año que traemos un cine nocturno al aire libre. La idea es que el género pueda venir a disfrutar, es completamente gratuito. Nosotros regalamos palomitas, le damos almohadas y ponemos a la gente para que se sienta en casa. Las opciones de género cinematográficos es amplia, van desde comedia negra, drama y documentales hasta suspenso. Algunas de las cintas que se presentarán provienen de Bélgica, Luxemburgo, Francia y Estados Unidos. El cupo para cada película es limitado, las entradas son gratis y para apartar su espacio debes solicitarlo en la dirección www.cor.cr.cinecore. Este año buscamos un lugar muchísimo más grande, incluso con comida súper variada, cada semana vamos a tener mucho diferente, también hay comida con de invitados que van a haber diferentes. El año pasado tuvimos solamente 150 entradas por día, este año tenemos el doble, son 300 por día. La gente puede venir con amigos, familia, incluso pueden traerse las mascotas. La organización recomienda que el público registrado lleve ropa abrigadora para disfrutar del espacio. En cada función se regalarán palomitas de maíz y sorpresas especiales en cada edición. Las funciones se llevarán a cabo en Casa Cine Core ubicada en Los Yoses, al norte de la capital costarricense.